Estos son los estrenos de cine que renuevan esta semana en la pantalla grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes como tu padre, no una gouta de alcohol. ¿Qué es lo que es el devenido? El es muerto. Un poco después de su muerte. ¿Qué harías si alguien del pasado regresaba a alguien que te ha hecho mal? Yo cambié de trottoir. ¿Puedo preguntar por qué has desaparecido del día al día?